¿Por qué nos has venido a visitar? El problema que tengo es que ya mañana me desalojan de la casa que estaba alquilando y no tengo a dónde ir. A ver, ¿cómo es la cuestión? A ver, vos estabas alquilando en qué barrio, en qué casa... En el barrio Eduardo Menem. Y, bueno, no pude seguir pagando el alquiler porque me separe por violencia de género. Bien. Y al quedar sola tenía que darle conmigo a los chicos, no podía pagar el alquiler. Y bueno, dueño de la casa fue a hablar conmigo hace dos días, de, bueno, ya lo hace bastante que me viene diciendo y ayer me dijo, ayer, ya el sábado directamente a la tarde yo quiero la casa desocupada. Y yo tengo cuatro nenes y una de mis nenas tiene una cardiopatía congénita, ¿no? Y no puedo quedar a la calle así en esta situación. Obviamente que no. Obviamente que no. He ido, miren, he ido por desarrollo social, fui a Acción Social, fui a la Fundación de Bebasoria, fui a la Casa de Gobierno y ninguno me dio una solución. Solo me dieron una ayuda económica en plata porque la nena tiene que tener una dieta para engordar, para poderla operar. Pero eso a mí no me sirve. Yo quedo a la calle con los cuatro niños, el lunes empiezan las clases, no sé a qué escuela los voy a mandar. Es desesperante, no sé qué hacer. Yo ya golpeé todas las puertas, ya más no sé a dónde ir. Complicada situación la que estás pasando, Marisa. Y bueno, ya vamos a ver de qué forma podemos ayudar. Primero, obviamente, y lo esencial es conseguir un techo. ¿Cuándo me decís que te piden que dejes la casa? Mañana. Hay que conseguir sí o sí un techo para que puedas vivir. ¿Estás vos sola con tus cuatro hijas? Sí. ¿Vos no tenés trabajo? No, no estoy trabajando. ¿Cuál es el ingreso de dinero que tenés vos? Lo que cobro de los chicos, la asignación y lo que me pasa al padre de ellos por mes, nada más. Bien, con eso, bueno, tenemos que conseguir, a ver, vamos por partes. Primero tenemos que conseguir un techo para que vivan ustedes. Después, obviamente, ver también el tema de ver una situación para que se mejore tu situación económica y ver también el tema del colegio de los chicos y ver el tema de la salud de tu nena. Los nenes están inscriptos, estaban yendo a la escuela que estaba atrás del Hospital de la Madre y el Niño, la escuela 411, René Favaloro. Sí. Ahí estaban inscriptos los tres y el nene más chiquito en el jardín que queda al costado, ¿no? Pero si yo no tengo dónde vivir, no sé a qué escuela los voy a mandar. Claro. Es complicada la situación, ya vamos a ver, a través de producción, bueno, ahí Gonchi y Maxi me están haciendo señas de que, bueno, ya vamos a empezar a mover teléfonos y contactos para ver de qué manera se te puede ayudar, ¿eh? Sí. En Desarrollo Social me asistieron con ayuda económica en 500 pesos para comprar alimento para la nena. Porque tiene una dieta hipercalórica, hiperproteica para subir de peso, ¿no? Bien. Si tenemos por ahí algún oyente que tenga un lugar donde se pueda quedar Marisa con su familia hasta que podamos conseguir una casa fija, te vamos a pedir que nos des un teléfono, Marisa, por si alguien se puede comunicar, porque quizás hay alguien que vive sola, que te puede prestar un lugar hasta que podamos conseguir una casa ya fija. Necesitamos que nos brindes un teléfono, por favor. 3-84-52-48-99. 52-48-99. 99, ¿eh? Si alguien tiene un lugar donde pueda estar Marisa con sus cuatro nenas, ¿qué edades tienen tus niños? Tus niñas, perdón. 8, 7, las dos nenas, uno de los nenes tiene 5 y el otro 4. Perfecto. Son nenes chiquitos, así que, bueno, nos podemos acomodar en cualquier lugar, mientras podemos conseguir una casa para que obviamente pueda vivir dignamente, como corresponde y como tiene que ser. Así que, bueno, vamos a acelerar esa ayuda, Marisa, y a no bajar los brazos, Marisa, porque esos cuatro niños dependen de vos, así que no me bajes los brazos a empujar para adelante, que la solución la vamos a encontrar de alguna forma, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a vos por venir. Bueno, ahí estamos, Marisa Salina contándonos su historia de vida, estar a punto de desalojarla, ella no le alcanza para pagar el alquiler.